Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asadas en Hornos Long Can. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentan Deportes Más Que Fútbol Hola chiquillas, ¿cómo están? Hola, ¿y tú? Francisca, asiento, sentémonos, ya que estamos en la arena. Estamos iniciando un nuevo capítulo de Deportes Más Que Fútbol aquí en el CAR, en la cancha de arena, de Beach. Porque quienes me acompañan, Pilar Mardón y Francisca Rivas, clasificaron para los Juegos Panamericanos de Toronto. Que se inician dentro de muy pocos días. Y por supuesto queremos saber algo más de esta dupla, que es la dupla chilena femenina. Acompañando a los primos Grimal que van a ir en la rama masculina. ¿Cómo están? ¿Cómo es el ánimo para los próximos Juegos Panamericanos de Toronto? Demasiado, entusiasta. Obviamente muy felices y muy motivadas de ir. Lo más grande es la motivación que tenemos por llegar a este campeonato, que es la primera vez que yo voy en la España y un Panamericano. Tú fuiste en Guadalajara. Ah, Guadalajara. Claro. Fuiste con la Camila. Cambiaron de dupla. Eso se da mucho en el beach, cambiar de dupla por distintos motivos. Que la Camila se retiró. No fue que hayamos cambiado de dupla, sino que al retirarse, ya quedaron tres cupos, quedamos nosotros dos iradanes. Y ahí fuimos peleándonos, entre comillas, como el cupo para la selección a los Juegos Panamericanos. ¿Tú comenzaste en el voleón indoor? Sí, pero más en playa. ¿Siempre playa? Mi formación no fue tanto indoor, no. ¿Y por qué siempre playa? ¿Por qué te gustó tanto? Porque es más entretenido. En seis tení cinco personas más que te roban la pelota. Acá siempre por lo menos lo voy a tocar una vez. Entonces, para mí eso era fundamental. Estar todo el rato siendo protagonista del juego. En tu caso, mirar cómo llegaste al voleón. No, yo jugué muchos años en la selección de indoor. Y desde el 2007 y el 2012, la Marisol Ibarra, que era la entrenadora del Beach Volley, me llamó para ser parte de la selección del Ojo de Sur. Y ahí vine, realmente vine a probar. Yo nunca había tocado la arena, nunca había jugado a voleón en la arena. Y con la Mari me motivé, me gustó. Y finalmente quedé en el Ojo de Sur. Entonces, de ahí en adelante es lo que me estoy dedicando ahora. Recuerden que, como siempre pueden comentar en el hashtag DMQF, guión bajo, vole y playa femenino. Nos ve mucha gente que adora esta disciplina, jugar en la playa siempre va a ser muy agradable, muy grato. ¿Qué se requiere para jugar en la arena? Porque evidentemente, yo que jugué voleón indoor y he jugado esto, por ejemplo, para atacar, para remachar, los pasos son distintos. Es otro deporte. Sí, completamente. Pero fundamentalmente, ¿qué se requiere para jugar en la arena? Inteligencia. Sí, te voy a decir lo mismo. Es mucha inteligencia. Obviamente hay una parte de físico, es mucha inteligencia y mucha técnica también. Más que el indoor. Sí, más psicología, inteligencia, saber llevar los momentos, saber llevar tus momentos. La parte psicológica es súper importante, porque si se dan cuenta que tú estás mal, o sea, a ti te van a dar y no va a haber un cambio, como en el volei 6. O sea, yo no decir, oye, estoy jugando mal, cambio. Aquí no hay cambio. O sea, aquí empezás y terminás y tú con tu dupla. La parte psicológica es fundamental. Fundamental. ¿Cómo la trabaja en la parte psicológica? La verdad, a mí me gustaría poder trabajarla con un psicólogo deportivo, todavía no lo hemos hecho, pero muchos deportistas lo hacen así, y en el voleibol playa también, y creo que es un buen trabajo, muy importante. ¿Están dedicadas absolutamente al voleibol playa o están estudiando, por ejemplo? Yo trabajo, soy diseñadora, trabajo media jornada, de repente estoy en oficina, de repente estoy freelance, de acuerdo a los horarios de los campeonatos, o sea, los campeonatos que tenemos, el verano es más difícil, y la otra media jornada la entreno. ¿Y tú, Francisca? Y yo estoy ahora encargada, ¿puedo aprovechar de pasar el dato? Todos los avisos que quieras. Estoy encargada de las escuelas de EDI, que son de la IND, que son para iniciación, completamente iniciación del voleibol playa, de niños desde 8 a 16 años, niñas y niños. Estamos en el Parque Peñalolén martes, jueves y sábado, de 5 a 7 en la semana, y de 10 a 12 el fin de semana. Vaya y Francisca les va a enseñar a... Así que es gratis, es gratis por parte del gobierno, así que es una iniciativa súper linda, que la estamos organizando con Juan R.H., que somos las bases del voleibol playa ahora. Oye, me imagino que es un tremendo desafío en los Panamericanos, pensando en que Brasil, Argentina, Cuba, México, Canadá... Estados Unidos, Canadá... Tienen un alto nivel, ¿no? Sí, es difícil. Otra vez me puse a hablar con el masajista, con los ginesiólogos. Me decía, bueno, y está difícil, está súper difícil, digo yo. O sea, Canadá acaba de ganar una etapa en China, que son los dueños de casa, y Brasil siempre tiene un buen nivel, Argentina está jugándose todas las etapas del circuito mundial. O sea, es un gran desafío. O sea, tenemos que esperar el grupo, y yo creo que ir recorriendo como etapa, quemando etapa y partidos, como lo básico. ¿Cómo se preparan, Pilar, para este Panamericano? ¿Cómo es un día? Hoy día está, bueno, aquí atrás están practicando algunas otras compañeras que están a nivel de selección universitaria y que estuvieron peleando hasta el final también la ida a los Panamericanos. ¿Cómo se preparan ustedes? A ver, entrenamos todos los días, de lunes a viernes. Doble jornada, a veces tres jornadas. En el fondo hacemos una jornada de pelota, que es acá lo técnico, y también tenemos la otra jornada que es de físico. Y puede haber una tercera que ya es de cardio, es trotar o ejercicio de la arena, más de resistencia. Y después, bueno, eso va a ser de ahora hasta el 14 de junio, que nos vamos a Brasil con la Fran, a entrenar allá con un entrenador brasileño, gente allá también que obviamente tiene muy buen nivel, que nos aporta mucho, y de ahí nos vamos directo a los Panamericanos. Ahora, tú jugabas con otra dupla antes, se han acomodado bien, ¿quién es la que bloquea? La Pili. Yo. ¿Cuánto medías? 74. ¿La estatura es importante en las duplas? Como lo sí lo es en el indoor. Claro. O sea, yo me comparo, obviamente, y es importante, pero no tanto. O sea, hay una jugadora brasilera que es de las mejores del mundo, que mide nuestro deporte. Yo creo que da más como el manejo del balón, más que la altura. Técnica, el toque. Claramente, por ejemplo, los bloqueadores, cuando son más altos, le dan más tiempo a la defensa de llegar. Claro, claramente. Pero creo que, bueno, es una parte importante, pero no tanto. Puede pasar a ser irrelevante casi cuando ya tenéis más control del balón. ¿No les ha costado asimilarse en esta nueva? ¿Cuánto tiempo llevan juntas, Juan? Nos costó un año. Ah, un año. Sí. Es que lo que pasa es que el año pasado ya nos empezaron a probar juntas y fuimos a varias fechas que nos costó mucho adaptarnos, muchísimo, porque yo venía con el ritmo de la Cami, que es mucho más grande que la Pili, que tenía más experiencia que la Pili. Fue mucho mejor, nos sentimos mucho más cómodas, maduramos mucho más las dos en la cancha. Yo maduré mucho más la parte de saber que estoy jugando con otra persona, que es muy distinta, y como intentar crecer juntas. Bueno, vamos a seguir conversando con esta dupla chilena, la dupla femenina, recordemos la otra, la interior, los varones, los primos, los primos Grimal. A la vuelta de la pausa seguiremos ahondando más en lo que es los deportistas chilenos que van a llegar a Toronto 2015. Nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano, con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Para un buen asadito, después que les vaya muy bien los panamericanos, hay que tener una buena parrilla, un buen quincho. Para asados, todo eso los encuentran en Hornos Long Ken. Están ubicados en la caletera Américo de Espuccio Sur 911. Sin límites para soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradowst.cl, Facebook, Twitter, en Universidad Santo Tomás Acreditada. Y este teléfono que tengo en mis manos, este es un Moto E, ellas no pueden participar porque se la saben la respuesta. ¿Qué día comienzan los Juegos Panamericanos de Toronto? ¿Qué día? La fecha, el número. Ese día nos interesa que nos respondan a nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol y a nuestro Twitter que es arroba DMQF y un bajo oficial. A la vuelta seguimos hablando de la arena. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Espacio Sur 911 por la caletera en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames 977-58338 y la página web es www.hornoslonquén.cl Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia, yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarme. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda logré terminar mi carrera universitaria y hoy soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol Oye, como es una dupla, el trabajo de comunicación es muy importante. ¿Es comunicación verbal, se comunican hablando o se comunican más por señas de lo que van a ser un poco como por lo menos lo que yo conocí en el Bolivin 2? Va de las dos en verdad. Siempre antes de un partido tenemos una charla técnica con el entrenador y ahí hay una estrategia en el fondo con el entrenador y entre nosotros las dos también. Y después durante el juego esa estrategia puede ir variando que obviamente se va conversando durante el juego y también están las típicas señas del vuelo del playa. Las señas fundamentalmente la gente siempre se pregunta ¿qué están mostrando por detrás las manitos? ¿Están mostrando lo que tú vas a hacer en el bloqueo para de esa manera referirse a lo que tú vas a hacer en defensa? Sí, siempre hacemos eso generalmente es lo que va a hacer la pili si va a morcar calle que es bloquear la línea el ataque paralelo calle o la diagonal que va a ser el ataque más bueno de la diagonal misma y yo defendería la calle todo lo contrario a lo que hace ella. También tenemos marcas como a la pelota o sacar corto a quien le sacamos todo se puede inventar en verdad. Sí, que es una parte de la táctica siempre se le carga la mano a la más débil a la más débil en lo que es la recepción la recepción o la rotación o sea dependiendo de nuestro juego por ejemplo no sé si yo ese día estoy defendiendo mucho mejor y le estoy defendiendo a una atacante que pega todo el rato yo le digo Pili jugémonos por esta tú le marcas en la calle y déjamela diagonal dependiendo de la jugadora de su forma de juego como que vamos formando estrategia de acuerdo como es la jugadora y el rango de error que nos puede dar ella recuerden aportar a través del hashtag de MQF que es un bajo voley voley con y playa femenino cuéntenos un poquito la gente en el vuelo de playa o arena tú saltas a bloquear la vuelta te toca en el bloqueo ¿cuántos golpes más hay? dos más o sea dos más el de ella cuenta como un no es como el indoor que toca y pueden ser tres más acá toca y es uno que nos quedan dos golpes más otra cosa que seguramente veremos en Toronto que mucha gente dice pero ¿por qué le cobran? el golpe de dedo se cobra mucho y por eso que uno observa la persona que levanta siempre antebrazo o sea es que bueno hay que ver los factores climáticos si hay mucho viento tampoco nos vamos a arriesgar los hombres se arriesgan mucho más nosotros generalmente armamos un antebrazo porque es algo más seguro y lo tenemos un poco más controlado pero algunas veces igual en el fondo cometer un un error de doble de dedos en el fondo es un punto el tiro en contra entonces es muy arriesgado perder un punto sin dar una oportunidad de cualquier otra falle porque yo lo puedo armar mal pero ella igual lo puedo arreglar en cambio con los dedos al tiro está mal o sea si no o nos cobran llevado doble ya pues podría ser ya pues dupla chilena que da los panamericanos igual nos gustaría que nos auspiciara ocley o sea sería lo ideal porque es la marca que siempre hemos usado a mí me auspicia Everless que es como bueno una marca internacional ropa fitness bueno de todo en verdad como que se han preocupado de hacerme bikinis por ejemplo este bikini me lo hizo Everless especialmente para mí para las participaciones no sé del Ojo de Sur todo eso nos van como adecuando ropa de sur su línea a nosotros por ejemplo el vestuario aunque una cosa menor pero les obligan a usar cierto tipo de vestuario para los partidos la francesa de las reglas el bikini sí por ejemplo no nos dejarían jugar por ejemplo con pata y la marca y la marca también tiene que ser de un tamaño específico los colores por ejemplo si vamos a los panamericanos y vamos con cualquiera de los petos tendría que ser una marca muy pequeña con colores institucionales con cosas así más los sudamericanos puedes ir variando calzones de floreado lo que quieras pero ya algo más panamericano de sur juego olímpico es más con colores institucionales obviamente y más con un diseño que no sea tan publicitario para llegar a los Juegos Olímpicos se requiere que se requiere que ganemos la última etapa que ya estamos en la última estamos se hace una Continental Cup que bueno eran varios procesos de grupo y nosotros nos tocó un grupo relativamente acequible que era Perú y Bolivia y salimos campeonas de ese grupo entonces en vez de pasar todo el colador pasamos al final nosotros estamos esperando junto con Venezuela y Brasil que ya está clasificado y Argentina estamos esperando que todos los que vengan del colador que fueron los terceros que compitan todos los terceros y salga un tercero mejor que compita con todos los segundos que salga un segundo mejor cuando salga ese segundo mejor tenemos un cuadrangular entre todas nosotras y ahí se saca la selección para para los Juegos Olímpicos eso sería un sueño ¿no? sí obviamente obviamente o sea no sé capaz la Argentina están jugando la parte del ranking mundial las venezolanas también así que también se haría una posibilidad ya ahí se entraríamos a pelear con las dos de Venezuela con las dos de Argentina y con capaz Colombia que puede ser el que pase o sea posibilidades hay sí posibilidades hay oye ahora se ponen a entrenar ¿cuánto rato entrenan ahora? ahora, ahora ya ahora ya entrenamos una hora y media una hora y media dos horas depende de los ejercicios esta media horita se la salvaron porque conversaron con deportes más que fútbol muchas gracias que vaya muy bien que tengan mucha suerte y ojalá que los lentes lleguen porque se lo merecen porque son chilenas porque son alto rendimiento y llegan a los Juegos Panamericanos de Toronto y ustedes también se merecen esto un nuevo Moto X Nogal hecho con auténtica madera de Nogal es Motorola con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano es Motorola con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas con cámara instantánea de doble flash es Motorola es el nuevo Moto X Nogal puro estilo puro rendimiento y los mejores hornos quinchos y parrillas para ricos asados pollitos asado de tira entraña etc los encuentras en Hornos Lonquén Caletera Américo Expucio Sur 911 Sin Límites para Soñar Programa de Postgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites infórmate en postgradoust.cl Facebook y Twitter en Universidad Santo Tomás acreditada y para que te lleves este Moto E tremendo teléfono tienes que contestarnos ya qué día fecha comienzan los Juegos Panamericanos de Toronto tus respuestas a nuestro fanpage deportes más que fútbol y en nuestro Twitter arroba dmqf-oficial la próxima semana aquí en Vive a través de BTR un nuevo programa de dmqf y por supuesto las gracias para el Hotel Torremayor que está ubicado en Ricardo Lion 322 y que nos recibe casi siempre hoy hemos estado en el car chao chiquillos muchas gracias chao comienza tu día usando solo tu voz hey Moto X buenos días buenos días Andrés tienes una reunión a las 9 desayuno con Ricardo Camila dice nos juntamos después del trabajo para responder a Camila di enviar mensaje enviar mensaje ok Moto X publicar en Facebook estoy lista para el fin de semana y ahora encuentra el nuevo Moto X hecho con madera de nogal Moto X puro estilo puro rendimiento si quieres disfrutar de un buen asado de unas buenas y ricas empanadas de horno si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo un rico pastel de choclo con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar aprovechalo hazlo ya disfrútalo en tu casa Hornos Lonquén Américo Espacio Sur 911 por la caletera en la comuna de La Cisterna el teléfono para que llames 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl fue muy difícil me costó mucho tuve que hacer muchos sacrificios pero a la vez también fue una gran experiencia yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme y cuando uno realmente quiere algo hay que sacrificarse los profesores fueron muy exigentes conmigo pero a la vez fueron un gran apoyo gracias a su ayuda logré terminar mi carrera universitaria y hoy soy médico veterinario conoce más historias en tupuedes.cl santo tomás tú puedes vive con el auspicio de motorola con su nuevo moto x nogal puro estilo puro rendimiento los mejores hornos quinchos y parrillas para asales en hornos lonquén y programas de postgrado universidad santo tomás para profesionales sin límites presentaron deportes más que fútbol de postgrado para asales de postgrado de postgrado para asales para asales para asales Gracias.